¿Qué es eso? Sí, coge para pantalón Le van a tomar fotos al niño al niño viajero Juan, me quemasó fotos antes era María yo tomo abajo antes eran las fotos a María ahora María es la que toma las fotos María, José Carlos estamos secando y yo tu mamá y tu mamá, ¿sabes? Ajá, ajá es que alguien viene a un recorrido tiene que tomar fotos como que el tío tiene que tener prueba que si lo lleva a conocer, que no se han cerrado en la casa claro por si si te acuerdas piénsame con tu cuerpo y hay una holoneta pida en pepe en la corteño y la venga ¿Dónde está?